Música Música Es muy sencillo tener años ahí pa' controlar Nadie tiene que pensar, solo hacer lo que le dicen Música Flaquitivo de control, distadura física mental Música Música No saco el dolor, acabo el control, sobre mi nada Música 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 No dejéis con el cero, yo cuando teомgas el rato, pero no quiero No quiero porque es por el peligro, no necesitamos Ser manipulados, podemos pensar Ser nuestros doños somos Música 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 Eh, así, me canto la borrar La anarquía no es el caso, lo que los quiere hacer propagar Eh, así, me canto la borrar La anarquía no es el caso, lo que los quiere hacer propagar ¡Gracias!